¡Ay, no! ¿Qué se están pasando todos? ¡No, no, no! ¡A huevos! ¡No, mamá! ¡No, no! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¡No, no, no! ¡Chema! ¡Chema! ¡No, mamá! ¡Yo grabé eso! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está el sombrero? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, manches! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ese cayó, Chema! no 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 manches empecé a grabar solamente una historia y salió como se cayó si salió como se cayó no manches no dónde está no no sale no 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 es cierto no ahí está no no sé quién es no se metió un niño a buscarlo y no lo encontró no manches no 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 no